Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es José Humberto Flores Castro. Soy arquitecto con un doctorado en Ciencias de los Ámbitos Antrópicos por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Estoy el día de hoy con ustedes gracias a una invitación que se me ha hecho de la Licenciatura en Arquitectura de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas, dirigida por el arquitecto Arturo Villa Fernández. Muchas gracias, arquitecto, y muchas gracias a ustedes por estar aquí conmigo. Espero que les sea de interés esta plática que se llama Patrimonio Industrial, Creación y Evolución. Este monólogo se llama Patrimonio Industrial, Creación y Evolución porque la idea es relacionar este término con una serie de edificaciones que fueron el producto de usos productivos en su interior y que variaban dependiendo la época. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que bueno, que los edificios van a ir cambiando en su respuesta tipológica y funcional para responder a las necesidades de cada etapa histórica. Antes de seguir con este tema, bueno, me gustaría hablar de dos términos que yo creo que son muy familiares para ustedes. Por un lado tenemos el de cultura, que básicamente son todas aquellas tradiciones, gustos, ideas, costumbres que caracterizan a un pueblo, a una sociedad o incluso a un individuo y que lo van forjando desde el punto de vista moral y que le dan una personalidad concreta. Por el otro lado tenemos el patrimonio, el cual, bueno, son una serie de elementos que pueden ser táctiles o que sean inmateriales, pero que son muy importantes para nosotros. Si nosotros juntamos esos dos conceptos, vamos a tener que tener, vamos a tener lo que sería el patrimonio cultural, que básicamente son todos aquellos elementos que son importantes para una sociedad y que están respaldadas por la cultura de cada lugar. Así como tenemos este patrimonio, también tenemos, según la UNESCO, el patrimonio natural en donde nos asentamos y del cual obtenemos recursos y somos parte integral. Tenemos el patrimonio cultural y natural subacuático, el patrimonio cultural inmaterial, aquel que está hecho por las costumbres, tradiciones de un pueblo y que se pasa de boca en boca o de, digamos, de generación en generación. Y también tenemos los bienes culturales, que son aquellos que complementan todos estos patrimonios. Bueno, pues hablando de lo que sería arquitectura, la arquitectura está embebida dentro de lo que sería el patrimonio cultural, el patrimonio cultural edificado, donde se integran monumentos, aquellas obras arquitectónicas, de escultura o de grupos de elementos que son de valor universal y excepcional. También tenemos los conjuntos de esta arquitectura, los lugares donde se sitúan y también los lugares arqueológicos que complementan todo este bagaje. Si nosotros nos situáramos en Zacatecas, pues bueno, pensaríamos probablemente en lo que sería la Catedral de Zacatecas, aquel monumento tan bonito, tan importante, tan trascendente para la sociedad de este lugar y también el lugar donde se sitúa, que es ese perímetro protegido por estos organismos de gobierno nacional e internacional y que requiere un cuidado especial para su intervención. Bueno, ahí más o menos trato de decir brevemente lo que sería patrimonio cultural. De ahí vamos a ver que se desprenderá el patrimonio industrial un poquito después, pero antes de seguir con eso vamos a pensar en lo que serían los usos de los edificios, donde seguramente nos va a venir el que sería el uso habitacional, el que es hecho para vivienda, el uso comercial, el uso civil para actividades, digamos, de administración de un lugar, el religioso y también el productivo. Si nosotros hablamos del uso productivo, vamos a ver que estos van a estar ligados a las fuentes de energía que proveían el movimiento de la maquinaria que se llevaba a cabo en dichos procesos. Anteriormente, pues bueno, la fuente de energía casi siempre era de tres orígenes, uno lo que era el agua, el viento y evidentemente la atracción humana y la atracción animal. A esta época, bueno, se le llama la época eotécnica, según Lewis Mumford, que la catalogó así en el siglo XX, a principios del siglo XX. Este complejo tecnológico que proveía estas energías, pues bueno, básicamente se producían máquinas simples, máquinas de madera que empleaban, digamos, la energía del agua, el paso del agua, el paso del viento o también la energía de un animal para generar movimiento en algunas máquinas que eran auxiliares en procesos industriales. Ahí, por ejemplo, ustedes pueden ver una de las imágenes del Tratado de Georgios Agrícola, el Tratado de Ré Metálica de 1556, donde ven una serie de maquinarias que están ahí, digamos, dispuestas en niveles para extraer agua de las minas. La extracción de agua, al mover agua de un lugar a otro, de una posición, digamos, inferior a una superior, fue el motivo de una serie de grandes invenciones a lo largo de la historia del hombre. Entonces, podemos así decir que los procesos productivos y sus resultados limitaban lo que serían las capacidades de producción del hombre, que siempre buscaba tener resultados más eficientes. Y también la arquitectura respondía a esos procesos. Entonces, ¿qué pasaba? Que, pues bueno, inicialmente, pues los materiales con los que se disponía en la arquitectura no podían producir espacios demasiado grandes, con cubiertas muy amplias, donde se albergaran muchas máquinas en su interior. Por otro lado, los usos habitacionales siempre estaban mezclados con los usos productivos. ¿Por qué? Pues porque eran pequeños talleres donde los artesanos llevaban a cabo sus productos y que también podían tener un lugar para venderlos. Ahora sí que desde el macerum romano, aquellos mercados que combinaban todos estos usos, hasta los pequeños talleres del medievo, donde en las ciudades europeas se dividían por barrios según la disciplina a la que se dedicaban los artesanos. Así podríamos haber tenido el barrio de cuchilleros, el barrio de herreros o de carpinteros. Entonces, estas disposiciones en arquitectura eran básicamente pequeños edificios, pequeños núcleos donde se albergaban estas actividades productivas. Con el aumento de la población hubo una necesidad de poder proveer de nuevos bienes y servicios a esta gran cantidad de habitantes. Si a eso lo unamos, que en 1492 se descubre América y se abre un panorama completamente nuevo para la obtención de recursos, para el intercambio comercial y para también la nueva población que iba a necesitar todos estos, digamos, productos, pues hubo la necesidad de estar comenzando a pensar en nuevas instalaciones para poder generar esta proveeduría. El comercio internacional empieza a expandirse cada vez más, empezando, pues bueno, de lo que sería el centro de Europa y bueno, lo que sería la costa atlántica, a toda América y después posteriormente a lejano oriente. Ello hizo que algunas de las monarquías europeas, sobre todo la española y la francesa, comenzaran a pensar en tener algunos edificios en los que poder albergar estas nuevas actividades productivas a una escala mayor. Entonces, se empiezan a producir una serie de edificios alrededor del siglo XVIII, donde ya se empiezan a crear en masa lo que sería tapicería, cristalería, digamos también hubieran fábricas de tabaco y de otros elementos de la vida cotidiana que eran necesarios para la población. De ahí empiezan a tomarse lo que serían patrones clásicos de los antiguos tratados generados durante el Renacimiento y que se empiezan a reconvertir, digamos, a partir de lo que serían ejemplos, por ejemplo, de palacios, para poderlos transformar en lo que serían las nuevas fábricas que están surgiendo. De ahí tenemos algunos ejemplos donde estos se van a llamar las fábricas palacio porque son grandes edificios que en realidad parecen algunos, pues lo que serían construcciones civiles de gran importancia, inmersas en la ciudad, pero que están exentas de la ciudad. ¿Por qué? Porque necesitan de lo que serían flujos de agua o flujos de viento o también espacios amplios para poder dar de comer a lo que serían los animales que ayudan en las tareas de la maquinaria para la producción. Hay ejemplos muy importantes y muy notables que probablemente ustedes vayan a revisar en sus clases de Historia de la Arquitectura. Viene a la mente aquel gran complejo que se llamó las Salinas Reales de Shaw que fueron ideadas durante el siglo XVIII por el arquitecto Claude Nicolas Ledoux que era el arquitecto de la realeza francesa y que desarrolló un gran complejo que incluía lo que serían las actividades de transformación de la sal que era tan importante para preservar los alimentos en aquella época pero que a su vez tenía una serie de otros complejos que en los cuales vivían los trabajadores de ahí y también los administradores de todo este gran espacio. Aquel gran ejemplo, bueno, estaba dispuesto en un gran círculo donde al centro estaba la casa del administrador que vigilaba de esta manera, de una manera panóptica, a todos los trabajadores que ahí laboraban. Desafortunadamente solo se construyó la mitad pero bueno, fue el inicio de una nueva manera de pensar la arquitectura desde el punto de vista de lo que sería la transformación de un elemento para obtener un producto. Hubieron otros ejemplos, por ejemplo, la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla que era un gran cuadrángulo con pequeños patios interiores también al modo palaciego y en el cual se agregaban todas estas actividades que eran requeridas para poder fabricar los cigarros que la gente estaba, pues ahora sí que necesitaba. Con el paso del tiempo este tipo de edificios va cambiando de forma, va cambiando de identidad y se va transformando. De cualquier modo, este modelo de las fábricas Palacio es importado desde Europa hacia México porque bueno, vamos a pensar que todavía lo que era la Nueva España pertenecía a la corona de lo que sería aquel país ibérico pero que posteriormente, pues bueno, se va a transformar en el México independiente pero aún así va a heredar parte de sus lenguajes dentro de lo que serían las edificaciones que estarán siendo elaboradas en ese tiempo en México para la actividad productiva. De ahí vamos a ver que, pues bueno, va a haber algunas haciendas haciendas que podrían haber sido, pues bueno, para mineras las haciendas mineras o para algún otro uso que van a estar cambiando su tipología y adaptándose a las nuevas necesidades. Aquí cerca de Zacatecas, pues bueno, tenemos algunos ejemplos que fueron muy notables por ejemplo, la hacienda nueva de Fredillo que era un gran cuadrángulo que estaba relativamente derivado de esas fábricas Palacio y que albergaba en el interior pues una serie de actividades del beneficio del mineral de la plata que era tan necesaria para el gran comercio internacional. Ahora, eso estaba sucediendo, digamos, en los países del centro de Europa pero en el norte de Europa particularmente en la isla de Gran Bretaña estaban sucediendo una serie de cosas muy distintas. Este país que estaba tan desapegado a lo que era la tradición del continente pues siguió su curso, digamos, en su propio camino y vamos a ver que ahí a finales del siglo XVII pues bueno, se inventa la máquina de vapor. La máquina de vapor que va a ser el producto de una serie de pequeñas invenciones del norte de Europa que luego son importadas a Inglaterra donde ya se amalgaman en un solo producto y va a salir la máquina de vapor que va a estar impulsada por carbón y que va a servir para, digamos, dar, digamos, movimiento a grandes maquinarias que originalmente se van a usar para extraer agua de las minas. Esta máquina de vapor pues eran normalmente máquinas tan grandes que tendrían que ser albergadas en un edificio que normalmente medía como unos 10 metros por 15 o 20 metros de planta y por unos 15 metros en altura. Para la época y también actualmente se considera que el edificio era parte de la maquinaria. ¿Por qué? Porque sin ese edificio la máquina no funcionaba. Era tan grande y las piezas de tan grandes dimensiones que, pues bueno, aquello sostenía el complejo funcionando al unísono. Después de la invención de la máquina de vapor va a haber otras, digamos, ideas complementarias que van a beneficiarse de lo que es la transferencia tecnológica para crear nueva maquinaria. Una de estas que es de las más importantes que junto con la máquina de vapor se considera una de las iniciadoras de lo que sería la revolución industrial es la máquina hiladora. Una de las primeras que fue la Spinning Guinea pues bueno, fue el producto de invenciones digamos muy rudimentarias que después van a ser aumentadas en volumen y que van a ser auxiliadas con la ayuda de tracción de agua. O sea, ¿qué sucede? Que pues bueno, inicialmente eran manuales posteriormente iban a poder ser mecánicas y van a poder emplear el curso de un arroyo o de un río cercano para poder moverse. Eso va a traducirse en el aumento de dimensiones de estas maquinarias y también en su capacidad productiva. Ya cuando la máquina de vapor se inventa pues estas dos se pueden, se funcionan en una sola máquina que ya no va a necesitar del paso continuo del agua para funcionar. ¿Qué sucede con eso? Pues bueno, que las fábricas ya no tendrán que estar en el campo cercanas a un río sino que ahora se van a poder trasladar al centro de las ciudades. De esa manera, pues bueno, empiezan a suceder una serie de invenciones, una serie de, digamos, de cadena de invenciones que van a ir mejorándose a cada vez y que van a ir teniendo nuevos usos. De ahí surge el ferrocarril y bueno, ¿qué va a pasar esto con la arquitectura? Que bueno, por un lado se van a necesitar espacios mucho más grandes a los que originalmente se tenían cuando eran pequeños talleres de producción y ahora habría que tener grandes plantas libres con grandes claros y que requerían de nuevos materiales. La introducción de nuevos materiales en arquitectura fue también el producto de esas invenciones de la máquina de vapor y de algunas otras. ¿Qué sucede? Que pues anteriormente las máquinas eran hechas de madera sin embargo la madera se desgastaba y tendría que estar siendo sustituida muy rápidamente. Se pensó entonces en el fierro. El fierro empieza a ser su introducción en esta época en lo que sería el uso en las maquinarias y posteriormente será, digamos, trasladada a elementos constructivos. De ahí se empieza a emplear primero en puentes empezando a sustituir dobelas de madera por dobelas metálicas sobre todo en Inglaterra y después va a empezar a ser empleada en techumbres en grandes techumbres que van a permitir tener mayores dimensiones interiores en los edificios y van a poder permitir el mayor paso de luz para que los operarios que estuvieran trabajando al interior hicieran mejor sus tareas. Eso va cambiando la disposición de los edificios. Ahora, si nosotros vemos la visión historicista o la que tenían en el centro de Europa vamos a ver que en Inglaterra se está dando una corriente completamente distinta de arquitectura. Es una arquitectura que es novedosa novedosa en su uso y novedosa en su disposición. Digamos que después de que ya se tienen estos grandes claros pues bueno, ahora va a ver quién va a tratar de sobreponer un plano sobre otro y van a tener edificios que ya no son de una sola planta sino van a ser edificios favoriles de varias plantas que van a tener que emplear algunas veces materiales que sean igníficos para no permitir que el fuego en dado caso de que hubiera un incendio consumiera todo el edificio. Entonces se empieza a pensar en cubrir todas esas estructuras de acero con algún material elemento que sea resistente como el ladrillo principalmente y cuando aparece el concreto a finales del siglo XIX el concreto va a ser empleado de gran manera en estas edificaciones que después va a ser trasladado a otra serie de usos tales como el habitacional. Digamos que todo el siglo XIX pues bueno, fue básicamente un siglo que fue empleando la energía del carbón a través de la máquina de vapor para hacer funcionar sus grandes máquinas. Ahora estas máquinas cada vez fueron más siendo más eficientes y se redujeron en tamaño. Ya al final del siglo XIX surge digamos lo que sería la invención del uso de la electricidad y esta va a sustituir paulitinamente al vapor, al impulso de vapor. Si bien Lewis Montfort relaciona la energía eólica la energía del agua la energía digamos del hombre y del animal como si fuera la etapa eotécnica la del vapor se va a llamar paleotécnica que en realidad no es de vapor sino que está impulsada por carbón está impulsada por una serie de combustibles que son derivados de la naturaleza en forma de biomasa. Después ya cuando entra la electricidad a esta nueva etapa se le va a llamar la neotécnica. A pesar de que ya algunas veces usa fuentes digamos de materia orgánica para funcionar pues bueno puede ser trasladada a lugares muy lejanos. Entonces esto digamos crea una nueva generación de edificios que cada vez va a estar más desapegada de aquellos patrones clásicos que se empleaban a inicios del siglo XVIII. Digamos que esa tradición constructiva cada vez va siendo olvidada y que va creando nuevos edificios que cada vez son más utilitarios. Algunos ejemplos por ejemplo está la fábrica de turbinas de la AEG en Berlín que fue diseñada por Peter Behrens y que después tendrá grandes variaciones en Europa sobre todo en el norte de Europa y en Norteamérica. Debemos pensar que bueno si gran parte de la hegemonía económica la tuvo Inglaterra por un tiempo posteriormente esta se va a desplazar hacia lo que sería Estados Unidos ya bien entrado bueno entrado el siglo XX. Durante todo el siglo XX Estados Unidos será el líder en este tipo de actividades las cuales van a permear a otros latitudes. Bueno nosotros en México teniendo la influencia de este país digamos que está tan cercano vamos a ver muchos ejemplos de arquitectura industrial que va a ser importada que va a ser digamos trasladada desde aquellas latitudes a nuestro territorio y que vamos a ver como la arquitectura va a ser como la transportadora de un lenguaje diferente y que va a servir como una especie de puente entre tiempos y también tecnologías. Entonces por aquí van a empezar a surgir una nueva tipología de edificios como lo que serían las plantas generadoras de electricidad y también van a requerir nuevos disposiciones en la manera de hacer los procesos industriales. Ya se necesitan espacios todavía más abiertos que permitan mayor cantidad de luz al interior más que la que se tenía anteriormente. ¿Por qué? Pues porque eso también les ayudaba a ahorrar en el recurso energía. Ya esa electricidad se tenía que pagar pues bueno al ser eficiente el edificio desde el punto de vista lumínico ese era un ahorro que los empresarios tenían en este tipo de industrias. Bueno, entonces las características de los edificios van a ser que pues bueno va a ser más común el uso del metal va a ser más común el uso del ladrillo del concreto y también la forma que van a tener estos edificios va a ser distinta ya con la entrada de las nuevas de las nuevas capacidades estructurales de los elementos que permiten mayor cubrición de claros pues bueno las ventanas en vez de ser verticales van a pasar a ser horizontales entonces eso ya es bien entrado al siglo XX y ya la tipología del edificio industrial va a ir cambiando. Ahora ¿qué pasa aquí? Que bueno hay que acordarnos que hablamos del patrimonio industrial. Bueno muchos de estos edificios empezaron a caer en desuso ¿por qué? Pues porque a lo mejor lo que producían ya no era necesario porque ya la maquinaria no era tan eficiente como se pensaba y se sustituía por otra que era mejor o simplemente porque las cuestiones económicas no permitían que lo que se produjera ahí pues bueno fuera útil. Entonces ¿qué pasa con muchos de estos edificios que quedan en desuso y se abandonan? Ahora aquí es cuando tenemos que empezar a hacer énfasis en el concepto del patrimonio industrial ¿qué pasa? A diferencia de otros edificios como los religiosos o los civiles que están digamos localizados dentro de un casco histórico estos casi siempre permanecen siendo utilizados al menos en muchas regiones ¿no? Pero los edificios industriales muchas veces al estar en las afueras de la ciudad normalmente son abandonados y son digamos objeto del olvido son objeto del olvido porque ya no son empleados para lo que se usaba y porque también la digamos la pertenencia era distinta a la que era otra que eran por ejemplo iglesias que pertenecen digamos a un grupo de personas o al gobierno en el caso de habitaciones pues cada una pertenece al dueño ¿no? de estas habitaciones pero lo que es el edificio industrial pertenecía a un consorcio o a una entidad que muchas veces no tenía una personalidad tal cual sino que era pues una entidad que no es digamos pues percibida como una como un individuo entonces estos caen en desuso y se empieza a perder mucho del patrimonio construido a pesar de que se hubieran invertido millones de dólares o pesos en la construcción y en la integración de todos los elementos al interior pues estos van quedando en el olvido van siendo objeto de rapiña se van destruyendo por el paso del tiempo y si y que es lo que pasa que en frente de nuestros ojos vamos viendo cómo se va perdiendo este patrimonio como si fuera una imagen que se va desdibujando en el tiempo ahora si bien hay gran cantidad de personas que se dedican a la protección del patrimonio cultural ha surgido con el tiempo otro grupo de individuos que están interesados en recuperar este patrimonio esta herencia que es producto de la actividad productiva entonces empieza a generarse ese concepto de patrimonio industrial que básicamente está enfocado a este tipo de actividad y a este tipo de edificios que son la herencia de lo que sería la revolución industrial ya en sea en nuestro país o en cualquier otro básicamente quien digamos ha iniciado este tipo de actividades pues ha sido Inglaterra posteriormente algunos otros países de Europa y bueno particularmente Estados Unidos también en América y pues bueno ha ido permeando a otras latitudes en México bueno pues ya desde los años 80 ha habido un movimiento que ha ido tratando de hacer conciencia sobre la preservación de este tipo de documentos a través de la investigación de su catalogación de las intervenciones que se puedan hacer en el interior de estos edificios y porque es importante ello porque es un recurso que ya existe y del cual podemos echar mano para emplearlo en un fin distinto casi siempre se les ve como un gran objeto que puede ser empleado para uso cultural y después habrá otra gran variedad de usos que puedan ser permitidos dentro de estas grandes construcciones que nos muestran una experiencia distinta de vivir el espacio uno de los primeros ejemplos que me viene a la mente pues bueno sería el cercano Museo del Acero en Monterrey que se llama Horno 3 en aquel gran horno de la fundición de la acerera Monterrey que actualmente existe en el parque fundidora bueno hay otros ejemplos tales como la Tate Gallery en Londres está albergada en lo que era pues lo que fue anteriormente una casa de creación de energía y bueno así como ellos esos tenemos muchos otros ejemplos en el mundo como el Museo de Minería en Almadén en Ciudad Real en España que aprovechó las instalaciones de una planta de extracción de mercurio para convertirlas ahora en un museo de la minería donde se aprenden de los procesos de extracción de los procesos de digamos de extracción también de lo que sea el mercurio del mineral en bruto y de cómo este se movía de un lado a otro y esto es digamos precioso desde el punto de vista cultural porque nos ilustra de aquellos usos anteriores y de aquellas costumbres que ya no existen y también de aquellas maneras de hacer las cosas de aquellos saberes y de ver cómo a través del edificio nosotros podemos aprender mucho de ello y que es una historia que está vuelta a piedra digamos o está vuelta a ladrillo o acero entonces eso es importante ahora ¿cómo podemos eso transpolarlo a México? bueno en México tenemos muchos restos de arquitectura industrial que pueden ser digamos interpretados a través de lo que serían haciendas haciendas agrícolas haciendas mineras haciendas textileras sobre todo en ciertas regiones del país y que muchas veces están siendo dilapidados o están siendo destruidos sin gran conciencia de lo que pudiera ser empleado en el futuro justo aquí en Zacatecas pues bueno tenemos muchos ejemplos de lo que sería patrimonio industrial sobre todo minero tenemos algunas textileras y también tenemos algunas haciendas agrícolas que pueden ser empleadas en otro uso para mostrarnos de qué manera esto se puede digamos ser disfrutado en el presente en el futuro y que sea el digamos el mensajero el mensajero de viejas maneras de hacer las cosas por ello a ustedes les invito como alumnos de la escuela de arquitectura de la enemérita universidad autónoma de Zacatecas que hagan conciencia sobre este tema y que lo vayan integrando digamos dentro de su bagaje de posible creación en el futuro de posible digamos campo profesional de práctica para ustedes sin más pues bueno quedo a sus órdenes ojalá que haya sido de interés esta pequeña plática y bueno pues espero estar con ustedes en otra ocasión si es que es conveniente y me daría mucho gusto hacerlo que estén muy bien y cuídense mucho y que vaya muy bien su curso a pesar de las circunstancias en las que vivimos cuídense hasta luego